Dio a conocer su malestar por los dichos del director del hospital clínico, doctor Mario Mayanz, quien señala en un medio regional escrito que lo ha ocurrido el 18 de septiembre con la menor Lorena Villarruel, abuela de Camila Paz, recién nacida que falleció a horas de nacer. Es totalmente falso. Molesta por los dichos del director del hospital. Tiene una grabación de una reunión que sostuvo con la doctora Claudia Amarales, en la que se señala que la matrona no habría leído el rotulado del envase, equivocándose y administrando penicilina con benzatina, la cual provocó la muerte de la menor. Como puedes escuchar, la información que me tienen que dar es relevante, de mucha importancia para ellos, para nosotros, y protocolos baratos médicos que en el fondo se dan vuelta y se dan vuelta y se tira la pelota unos con otros. ¿Pero alguno de ustedes conocen algo del procedimiento que se realizó por parte de este otro? Sí, sí, no tengo grabado. Y fue la señora Amarales que me dio la respuesta finalmente de qué es lo que había sucedido. No fue ni el segundo ni el director del hospital lo que me dijo que pasó. Fue la doctora Amarales. Señala que todo comenzó porque su hija estaba siendo tratada desde el embarazo por una infección la cual estaba siendo tratada con penicilina, ante lo cual teníamos claro como familia que una vez nacida Camila tendría que quedarse hospitalizada para recibir penicilina sódica, que es lo que se indicaba en el tratamiento, y es usado para niños. Pero señala esta abuela que la matrona no habría leído el rotulado bien, el cual señalaba más abajo que se trataba de penicilina con benzatina, la cual habría provocado el paro cardiorrespiratorio. La certeza, ya teníamos claro que en el momento que naciera la bebé lo más probable que teníamos que hacer el mismo tratamiento, que duraría aproximadamente 10 días, en los que iba a tener que quedar hospitalizada, lo más probable que iba a ser así. Nosotros estábamos claras de la situación. Y deberían colocarle penicilina sódica, que es lo que indica el tratamiento, que es usado también para niños. Entonces, ese era el tratamiento. Y no sé qué pasó por la cabeza de esta señora, Soledad Villarroel, que es la matrona. Por ética profesional, por... No sé, yo no encuentro una explicación alguna de que ella debería mínimo haber mirado una o dos veces una persona que usa lentes. Supuestamente no ve bien. Debe una, dos, tres veces mirar el medicamento. Si hay una mala rotulación, con mayor razón. No lo hizo. No lo hizo. Simplemente aplicó. Listo. Para comentarnos sobre eso, la rotulación. ¿Qué se supone que la ministró a tu nieta? Penicilina con pensatina. ¿En ese momento es cuando tu hija... Hace inmediatamente un paro cardíaco que la matrona le dice es... Se ahogó. Y ella murió enseguida. El paro cardíaco la mató enseguida. Si la reanimación que hicieron después fue... ¿Para qué? Si fue de inmediato. Agregó Lorena Villarruel, abuela de Camila Paz, que seguirán luchando hasta las últimas consecuencias en tribunales. A su vez, espera que pronto lleguen los resultados desde Santiago de la autopsia. Pero no descansarán hasta que se haga justicia. El paro cardíaco está en la clase de Navidad. Si es cierto, lo queDad tiene la única diferencia... A su vez, espera que el abuelo se le den. Si es un paro cardíaco, no descansarán hasta que se le den. Si es un paro cardíaco, no descansarán hasta que se le den. Si es un paro cardíaco, no descansarán hasta que se le den. Porque es una buena idea. Gracias.